Ahora le damos la bienvenida a Miguel Roux. ¿Cómo estás Miguel? Hola Cecilia, muy bien, muy bien. Bueno, propuestas maravillosas, gratuitas, que ya vienen desde hace muchísimos años y muy aceptadas por todo el público. Sí, seguro, son ciclos que venimos cumpliendo a través de la Subsecretaría de Cultura. Bueno, hoy precisamente jueves, jueves de tango, tango por los bares, cada 15 días vamos recorriendo los distintos lugares. ¿Hoy dónde toca? Hoy nos toca en Antonino. Antonino, hermoso. O sea, que estamos ahí casi en casa, podemos decir, porque andamos al lado de la oficina. Va en Antonino con la actuación de Fabiola Calderón, de Andrea Cadona y del Guito Sampatti, que es un poco... Ah, Guito, tanguero, sí. 91 años, creo, Guito. Sí, lo tuve cantando hace poquito allá en Chapó. Se la banca, se canta todo, se sabe todas las letras. Terminó el show y dijo, de acá me voy a dar un vueltín y de ahí no sé a dónde iba. Sí, 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 producido, ¿viste? No, impecable, de traje. Uno de los grandes, el tango que tenemos en nuestra ciudad, hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Un orgullo. La verdad que un orgullo. Así que hoy, a las 21, en Antonino Bar, así que espero que vayan con tiempo, viste que los lugares a veces resultan chicos, porque es mucha la gente que sigue el ciclo. Y bueno, un ciclo que viene ya hace 16 años, en forma ininterrumpida. Y cada año hay más lugares, más cantores, ya llevamos cerca de 50 cantantes en el ciclo, que van a estar todos juntos en un cierre en el mes de octubre. Y algo que me ha llamado mucho la atención para bien, hay muchos jóvenes seguidores del tango ahora. Muchos jóvenes que les encanta el tango. Sí, sí, incluso muchas voces femeninas, porque antes el tango lo cantaban poca gente y todas voces masculinas. Ahora hay mucha juventud, muchas voces femeninas y mucha gente joven dedicada a la parte de danza al tango, ¿no? También bailar, sí. Así que bueno, eso es positivo. Así que hoy 21 horas con entrada libre y gratuita en Antonino Bar. Y después tenemos... Y el sábado, bueno... Ay, yo estoy re entusiasmada. Otra edición, otra edición de sábado de Bailongo, donde, bueno, nucleamos a toda la gente de la segunda juventud. La gente que está esperando este ciclo una vez al mes. Estamos festejando un poco lo que es vacaciones de invierno y también... Escuchen la palabra, festejando, con lo cual va a ser una edición súper especial, porque estamos en vacaciones. Bueno, seguro. Y si la conductora lo dice... Ay, yo estoy re entusiasmada para este sábado. Vaya, no se pierdan este sábado, porque va a estar buenísimo y no vamos a contar la sorpresa, porque si no... No, no, vale. Pero bueno, contando de que Cecilia es la conductora, vos le ponés siempre todas las pilas y la gente... No, pero Miguel va tirando ideas, todo. Luján, Susana, vamos todos ahí tirando ideas. Y van a venir alguien también de afuera. Sí, sí, va a haber un clima espacial. Y bueno, va a estarle en la voz Esteban Arévalo, con música en vivo. Sí. Y muchas sorpresas y bueno, ya todos conocemos muchos regalos, muy buenos regalos. Y esperando que nos acompañen, festejando, como te decía, un poco las vacaciones de invierno y otro poco anticipando lo que va a ser el Día del Niño. Claro, porque el niño que tenemos adentro, yo te puedo asegurar que los que van a los bailongos lo tienen más desarrollado. Ni hablar, ni hablar. O sea, se divierten. Como yo les digo, me agotan. Me agotan, los chicos me agotan. No, es terrible, la energía que le ponen, que le ponemos todo, ¿no? Que le ponemos todo, pero bueno, nos van contagiando y bueno, y dale, y esto, y el otro, y más, y bailamos, y cantamos. Sí, sí, no paran hasta último momento. Y corrios, y trencito, y bueno. Y me dan ganas de contar las sorpresas, pero no podemos. Bueno, recordando el lugar que es en el Centro Jubilados, en Garibaldi, 4 de Abril. Y el horario, que es a las 17 horas, de 17 a 20, este sábado próximo. Lleven mate, como siempre. Bueno, igual ahí hay una cantina, que tienen cosas ricas. Toda la gente del Centro Jubilados, que, bueno, no ceden el lugar. Digo, no ceden, yo voy de conductora, pero es como que ya... No, no, es parte del ciclo. Como que es mi baile. La gente del Centro Jubilado, agradecido que siempre nos reciben. O sea, los otros días una señora dice, ay, no promocionó su baile. No es mi baile, pero bueno, yo porque... Ya está identificada. Porque los quiero a todos los que van siempre. Y lo bueno es que siempre va gente nueva. Sí, sí. Y no, no gente, o sea, digamos, gente mayor, pero gente a lo mejor no tal mayor, que no hay lugares donde poder ir a participar y se acerca, ¿no? Se acerca. Sí, van, a veces van, bueno, como les decimos los jóvenes de la tercera edad, a veces van con sus hijas, bueno, acompáñame, ya que están. Y si están solos, vayan igual, porque ahí siempre compartimos las mesas, hacemos que se hagan amigos y van conociendo gente, porque hay gente que está sola y que dice, yo no voy a ir sola. Sí, los vamos sentando, todas son divinas, las mujeres, los hombres también, y ahora están yendo más hombres, así que está bueno. Había mucho hombre los otros días para bailar. Si no bailamos las mujeres, entre nosotras nos divertimos igual. Seguro. Miguel, vamos a recordar entonces ya para finalizar las dos propuestas. Bueno, hoy jueves a la noche, Tango por los Bares, a las 21 horas en Antonino Bar, y el sábado, sábado de Bailongo, 17 horas, centros jubilados, 4 abril y Garibaldi, están todos invitados, entrada siempre libre y gratuita. Muy bien. Gracias, Miguel, como siempre. Gracias a vos, Cecilia. Miguel Rooks pasó aquí por la ciudad, bueno, contándonos acerca de estas propuestas para aprovechar con entrada libre y gratuita, hoy una nueva edición de Tango por los Bares en Antonino, y el sábado a las 5 de la tarde, una nueva edición de Sábados de Bailongo. No se lo pierdan en el Centro de Jubilados. Gracias.